... Nos encontramos ante el monumento de la comisión Creu y Mislata... ...que lleva por lema Falles en Motion... ...se encuentra en la sección Sexta B y es obra... ...del artista fallero Agustín Torralba Soto... ...su fallera mayor es Mireia Frontera Beiber... ...y su presidenta Amparo Felipe. ¿Cómo ha sido volver a retomar el ritmo de las fallas? Pues a ver, la verdad que ha sido un año muy complicado... ...pero teníamos muchas ganas... ...con lo cual hemos vuelto más fuertes que nunca... ...más unidos que nunca... ...tanto la comisión como mi corte de honor... ...mi presidenta, mi fallera mayor... ...hemos vuelto con las pilas cargadas. ¿Y cómo ha afectado la pandemia a la falla Creu y Mislata? Pues la pandemia como a todo el mundo... ...la pandemia ha afectado de una forma... ...que nos ha pagado a todos... ...la gente no ha tenido ganas ni de... ...ni de conectarse tan siquiera al Zoom... ...porque es una cosa muy fría... ...lo que es las fallas, que es una fiesta popular... ...de juntarnos todos en la calle... ...juntarnos en los casales... ...a tener que hacer hasta las conexiones por Zoom... ...la gente se ha desinflado muchísimo... ...lo que pasa es que esto... ...esto de las fallas en septiembre... ...ha sido como una carga de energía... ...y recarga de pilas... ...para que la gente se vuelva a reactivar... ...porque yo pensaba... ...ya veremos si ahora aparece la gente... ...por el miedo a la pandemia ¿no? ...y la verdad es que la gente está acudiendo... ...muy poquito a poco... ...pero vamos, estamos ahí. Este año la ofrenda va a ser casi el único acto... ...que podáis realizar con una cierta normalidad... ...¿cómo lo esperáis? A ver, la ofrenda... ...yo creo que para cualquier fallera mayor... ...es un acto súper emotivo... ...súper... ...no sé, yo... ...tengo muchas ganas... ...espero que la lluvia nos deje disfrutar... ...y pues ver a la Virgen... ...aunque sea en septiembre... ...cubierta de un manto diferente... ...pero no sé, con mucha emoción la verdad. ¿Y cómo afrontáis las fallas... ...que se van a celebrar de aquí a nada más que seis meses? No lo sé... ...no tengo ni idea... ...pero vamos... ...ilusión hay... ...y trabajo... ...ya estamos trabajando para las fallas del 22... ...yo tengo una cosa... ...te lo digo con el corazón en la mano... ...tengo ganas de quemar... ...las fallas del 21... ...del 20... ...es que ya no sé ni de qué año son... ...pero esto sí que tengo ganas de quemarlo... ...y empezar... ...estos seis meses que nos quedan... ...con las pilas muy, muy, muy cargadas... ...muy puestas... ...ya empezará por las fallas del 22... ...que están... ...ahora sí que están a la vuelta de la esquina". El artista fallero Agustín Torralba Soto... ...eligió como lema... ...les estrategias des chiquets... ...para la falla infantil de la comisión... ...Creu y Mislata... ...este monumento se encuentra... ...en la sección decimotercera... ...su fallera mayor infantil... ...es Martina Ortega Fernández. El artista fallero Agustín Torralba Soto... ...y voy a tener... ...evan el 예. ...eh, y es lo que... ...us mi temu... ...okos remotos compta en elки... ...es un, rivers... ...es un Republicano... Y o sea... Gracias.